Hace algo más de un año, mientras ustedes estaban aquí reunidos, unidos, legislando sobre los vientres de alquiler, el adoctrinamiento a nuestros hijos en las escuelas, nosotros estábamos afuera, solos, ahí en la calle, luchando por los derechos de la mujer y la libertad de nuestros hijos. Y son la defensa de los derechos y las libertades lo que ha llevado a cientos de miles de madrileños a depositar su confianza en Vox. Pero no solo eso. Muchos madrileños nos han votado también porque su confianza en el modelo autonómico está agotada. Y propuestas como la de pasar de nueve a trece consejerías, precisamente lo que venimos diciendo en Vox desde hace tiempo, el modelo autonómico se ha convertido en un obstáculo para el bienestar de los españoles. Más gasto público ineficaz, más deuda, menos libertad. Por no hablar de cómo ha sido utilizado en otras regiones de España como instrumento para dinamitar la unidad de la nación española. Señorías, el PSOE ganó las elecciones y el PP las perdió por primera vez en veinticuatro años. Ciudadanos, señor Aguado, mejoró sus resultados, pero no consiguió superar, no consiguió su objetivo, superar al Partido Popular. Y Vox, por mucho que les moleste a algunos, obtuvo la confianza de casi trescientos mil madrileños. Doce diputados que usted, señor Ayuso, necesita para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Y usted, señor Aguado, que tanto desea ser vicepresidente de esta comunidad autónoma, tiene que entender que también los necesita. Nosotros, en cambio, no deseamos formar parte de este Gobierno. Lo puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro. En Vox tenemos un mandato de nuestros votantes. En primer lugar, para que su voz se escuche nítidamente en las instituciones. Y, en segundo lugar, para que su voluntad sea respetada. Y a estos votantes no pueden ustedes pedirles un cheque en blanco. En eso consiste un pacto de investidura, en acordar algo entre dos o más personas o entidades, obligándose mutuamente a su observancia. Ni más ni menos. Nosotros hemos mantenido la mano tendida. Y la seguimos manteniendo. Queremos un Gobierno alternativo a la izquierda. A la izquierda cada vez más sectaria. Y queremos que este Gobierno llegue cuanto antes. Y hasta el momento no ha sido posible este acuerdo por el inmovilismo del señor Aguado. No hace mucho, señora Díaz Ayuso, manifestaba usted en un programa de televisión que las ideas de Vox únicamente levantaban tres escaños en todo el país. Hoy, esas ideas que usted infravaloraba, tienen y están representadas por 24 diputados en el Congreso, por 12 diputados en esta Cámara, y representan casi a 300.000 madrileños, a los que ustedes no pueden ningunear. Decía usted, señor Aguado, que este acuerdo lo había negociado únicamente velando por los intereses de los votantes del Partido Popular y de Ciudadanos. Si Madrid quiere ser el bastión contra las políticas sanchistas, el Gobierno no puede defender únicamente los intereses de dos formaciones políticas. Porque esa lógica, la lógica de los partidos, a lo que nos lleva es a lo que está debilitando las instituciones y mermando la confianza de los españoles. Además, para gobernar, para unos pocos, y hasta la izquierda, siempre dispuesta a imponer su rodillo ideológico a quienes no pensamos como ellos.